El sobrepeso y la obesidad pueden provocar cambios en el organismo que generan desbalances metabólicos importantes. Estos cambios pueden incluir inflamación a largo plazo y niveles mayores de insulina. Además, el riesgo de presentar cáncer aumenta cuanto más peso en exceso tenga la persona y cuanto más tiempo lo tenga. En este espacio Doctor en Casa hablaremos sobre la relación entre la obesidad y los cánceres que afectan el sistema digestivo. Bien Doctor en Casa, estamos hoy día junto al Doctor Jorge Gallardo. Él es oncólogo, jefe del Departamento de Oncología de la Clínica Las Condes. Muchísimas gracias Doctor por estar hoy día con nosotros en el programa. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Tenemos hoy día unos temas muy interesantes que abordar, así que creo que será muy entretenido además esta conversación. Doctor, cuando hablamos de la obesidad, hablamos de una pandemia y hoy día la gente ya entiende el concepto de pandemia, así que no tenemos que explicarlo. Y hablamos de la obesidad y la relación con varias enfermedades crónicas del área metabólica, cardiovascular. Y hoy día vamos a abordar una en especial que es la oncológica y los cánceres relacionados al sistema digestivo que tienen vinculación justamente con esta condición de tener varios kilos de más. ¿No? Así es, se ha ido estableciendo a lo largo del tiempo que hay una relación bastante fuerte como factor predisponente, factor contribuyente a que la obesidad no esté provocando, no se esté provocando este problema tan grande que tenemos hoy en Chile, en Latinoamérica, de un incremento de varios de los tipos de cáncer. Fíjate que la obesidad casi está desplazando al tabaquismo como causa de cáncer. Es muy relevante actualmente. Correcto. Ahora, el tener estos kilos de más, el estar de sobrepeso o tener obesidad, influye, me imagino, primero el tiempo, ¿no es cierto?, que ha transcurrido en que yo tengo esta condición y la cantidad de kilos que tengo de más. Perfecto, eso es así. Mientras más largo sea el periodo en que la persona tiene este sobrepeso, más largo, más alto es el riesgo de tener cáncer. Mientras mayor sea la obesidad, si tenemos sobrepeso, tenemos obesidad leve, obesidad moderada, obesidad muy alta, mayor es el riesgo. Hay una relación casi directa entre esos dos factores. Así que importante que hoy tenemos cerca de, de acuerdo a los datos de la OCDE, tenemos cerca de un 50% de niños obesos en Chile. Y esos niños obesos más tarde van a padecer de diabetes, van a padecer de hipertensión arterial, pero también van a tener, desgraciadamente, mayor riesgo de desarrollar un cáncer. Así que por favor, papá, aunque sea difícil, aunque cueste, insiste a su niño que coman la cantidad que necesita para tener un peso normal y que haga el ejercicio físico. Es muy importante para su salud futura. Exactamente. Doctor, ¿cuál es la vinculación más directa? ¿Con qué tipos de cánceres digestivos está relacionado a la obesidad? Hay algunos que son muy simples. La relación, como por ejemplo, la obesidad produce cáncer de lo que llamamos fondo gástrico, cáncer de la unión gastroesofágica del tercio inferior del esófago. Y esto tiene que ver con que el sobrepeso que está ocasionando la masa grasa sobre el abdomen hace que el contenido ácido del estómago refluya hacia el esófago. Y esto va produciendo una inflamación crónica, cambios en la proliferación de estas células que necesitan reparar constantemente hasta que esto se transforma en un cáncer. Eso está bien establecido. Hace mucho tiempo que lo conocíamos. Pero después, por ejemplo, la obesidad, un tema muy importante también, favorece la aparición de cálculos en la vesícula. Y hasta hace poco tiempo atrás, los cánceres de la vesícula eran la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Era una cosa desastrosa. Gracias a varias medidas, hemos logrado disminuir esta incidencia de cáncer en la vesícula. Y hay una clara relación entre obesidad y la presencia de ciertas características biológicas, bioquímicas, en la bilis, que facilitan que la bilis se consolide y forme los cálculos. Pero después hay algunas relaciones, por ejemplo, con cáncer de mama. El tejido graso, particularmente el tejido alrededor del abdomen, esta obesidad que llamamos obesidad centrípeta, ¿verdad? Tenemos una obesidad con esa característica, como la masa abultada alrededor de todo el perímetro abdominal. Esta es más peligrosa. Y en particular es más peligrosa porque se asocia a la aparición de cáncer de mama, esto secreta más estrógeno. Favorece también la recaída en aquellas mujeres que tuvieron cáncer de mama, favorece su reaparición de la enfermedad a través del fenómeno de los estrógenos. También el fenómeno que se describe que es la inflamación crónica y la secreción de unos factores que están bien identificados, que estimulan el crecimiento de los tumores. Hay una cosa que es muy particular, sobre todo la gente que es diabética además, que los tumores tienen un factor, un receptor a la insulina. Y cuando tenemos obesidad, hay más insulina circulando. Y esta insulina estimula secundariamente el crecimiento de los tumores de estos tipos. Entonces hay una relación estrecha, si me permite mencionarlo, con cáncer de esófago, con cáncer de páncreas, con cáncer de vesícula, cáncer de culo, cáncer recto. Todos los cuales podríamos influir si nosotros trabajamos sobre el peso. Pero además quiero mencionar, aunque no sean digestivos, cáncer de mama, cáncer de ovario. Y también cáncer de la próstata, en alguna medida, de los hombres. Así que obesidad es ahora uno de los factores que más debemos poner en atención para poder disminuir la alta incidencia de cáncer, que se ha convertido, como ustedes saben, en la primera causa de muerte, en general, de muerte en Chile. Y los mismos factores que estamos mencionando, influyen, como decías al principio, en la aparición de enfermedades cardiovasculares y en otras enfermedades del tipo endócridas. Así que si manejamos estos factores, vamos a tener un impacto en varias enfermedades. Así es. Y ese impacto, ¿no es cierto?, el que queremos transmitir hoy día a las personas que están viendo el programa Doctor en su casa, que es algo que pueden manejar. Hay cosas en salud que uno puede manejar y otras que no. Este es uno de los factores que es manejable. Es decir, el controlar su peso. Usted que está viendo el programa, ponerse las pilas con toda energía, ¿no es cierto?, en mejorar su calidad de alimentación, una alimentación más equilibrada, más balanceada, en hacer ejercicio, y esto no dos veces o tres veces a la semana, en tener ejercicio como algo periódico continuo. Ojalá todos los días, como dice la Organización Mundial de la Salud, entrenar por lo menos media hora todos los días. Actividad física. Y no estamos pidiendo aquí que corra maratones, no. Estamos pidiendo que camine. ¿No es cierto?, que el lugar de tomar el ascensor, suba la escalera, que se movilice. Eso son dos herramientas básicas fundamentales, la alimentación y la actividad física, para poder empezar a controlar esto. Y hay un tema que usted mencionó, Doctor, respecto de los niños. Acá hay una responsabilidad que tenemos los adultos en la educación. No solamente la educación formal del colegio, académica, sino que también formar a nuestros hijos en hábitos. En el hábito de la alimentación saludable, en el hábito del ejercicio. Mal podemos educar a un niño si estamos todos los días comiendo comida chatarra, y no nos importa nuestra salud, ¿no es cierto?, estamos engordando, engordando, engordando. ¿Cómo vamos a educar si no estamos dando el ejemplo? Entonces aquí hay una coherencia en la educación súper importante, y que los niños imitan, son grandes imitadores de lo que hacemos los adultos, de mantenernos sanos. Si usted como adulto es capaz de mantenerse en buenas condiciones, créame que por defecto su hijo va a empezar a imitar esos buenos hábitos que parten desde nosotros, desde los adultos. Así que, Doctor, reforzar el mensaje que usted generosamente nos ha dado hoy día, de estas advertencias, ¿no es cierto?, que estamos poniendo desde la salud, diciendo, cuidado, que esta condición de tener peso excesivo puede llevar, y lleva, no es que puede, puede llevar a enfermedades tan graves como las enfermedades oncológicas, ¿no? Así es, así que la triada que has mencionado, lo repito, lo refuerzo, ejercicio físico muy importante, evitar la obesidad, y por supuesto, la dieta, en el caso de los pacientes con cáncer, es de evitar el consumo excesivo de carnes rojas y de grasas animales, que la OMS ha sido muy clara en recomendar una limitación en cantidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Doctor Jorge Gallardo, Gracias Clínica Las Condes, espero tenerlo nuevamente en una entrevista acá en Doctor en Casa. Que tenga una buena jornada. Que tengas un buen día. Gracias. Por eso, desde Doctor en Casa, siempre hacemos énfasis en la importancia de tener un estilo de vida saludable, que incluya una alimentación balanceada y actividad física practicada en forma regular. Lo que ayudará a combatir el sobrepeso y enfermedades crónicas comúnmente asociadas a esta condición. Esperamos que estos consejos puedan ser de mucha utilidad para usted. Hacemos una pausa y regresamos con más Doctor en Casa. ¡Gracias!